Esta vez, Peñafiel arninconó a Juan Carlos y dio el golpe final para derrotar al rey emérito. Los biógrafos de Juan Carlos están haciendo horas extras. El rey emérito a los 83 años esconde que sufre demencia senil, según revela el último libro sobre la corona, el de José Antonio Zarzalejos. Otro cronista veterano de derechas, Jaime Peñafiel, contribuye a clavar un clavo más en el sarcófago de Juan Carlos. En el último artículo en el digitalrepublica.com revela un episodio repugnante que protagonizó el rey cuando era rey con su todavía esposa, la reina Sofía. Hay muertos, cinismo, cobardía y llantos. Sucedió el año 1981, cuando moría en un quirófano la madre de Sofía, la reina Federica de Grecia. Quien primero recibió la noticia fue el yerno, Juan Carlos, que se acobardó y no se atrevió a comunicarlo a su mujer. La anécdota causa repugnancia hacia quien ha sido durante 40 años jefe del estado. El personaje es viscoso. Escribe Peñafiel, la suegra del rey quiso eliminarse unas manchas en los párpados y se sometió a cirugía estética con anestesia total. Esa decisión le costó la vida. Se tragó la lengua, asfixiándola. Los reyes estaban en Cataluña, era febrero y esquiaban en la Valdaran, Juan Carlos no se atrevió a dar la noticia a Sofía. Prefirió, cobardemente, decirle que Federica se encontraba ligeramente indispuesta y que era mejor que regresara. Fue una cobardía inhumana. Sofía en helicóptero de Vaqueira a Zaragoza, donde le esperaría un avión a Madrid. En la base aérea se enteró de la terrible noticia que su marido no había tenido el valor de darle. Lo supo por el jefe del aeródromo. El viaje de regreso que hizo llorando desconsoladamente en el avión. Juan Carlos cayó y tuvo más valentía a un empleado maño de un aeródromo aragonés. Penoso. Peña fiel en tierra al decrépito Juan Carlos, nadie entiende tanta cobardía, tanta crueldad y tanto desprecio al dolor de su esposa por parte de Juan Carlos, que cenaba en Vaqueira con Alfonso Armada. Estuvieron reunidos hasta la madrugada cuando faltaban 18 días para el 23F. Juan Carlos no tenía tiempo para suegras muertas. Estaba organizando un golpe de estado. Hace menos de un mes, las infantas Cristina y Elena ponían rumbo a los Emiratos Árabes para estar al lado de su padre en estos momentos en los que parece que está desterrado de España. Hoy, según ha publicado en exclusiva Banitatis, las dos infantas ha acogido un vuelo dirección a Abu Dhabi para estar con don Juan Carlos y Doña Elena ha sido la primera en salir de la Comunidad de Madrid. Lo hacía este sábado a mediodía, con destino a Dubái. Según este digital, todo estaba preparado en el aeropuerto Adolfo Suárez. Avisando a la organización del mismo para que no se extendiera el rumor y los medios de comunicación no fueran avisados. La infanta Cristina no viajaba con ella, puesto que su situación es diferente y ha pasado el fin de semana con su marido, Iñaki Urdangarín, que como bien sabemos disfruta ya del tercer grado penitenciario. Si su hermana viajaba ayer, ella lo ha hecho hoy para pasar la semana al lado de don Juan Carlos y, quien se encuentra en los Emiratos Árabes, completamente ajeno de todo lo que está ocurriendo en España. Una noticia que habrá alegrado muchísimo al rey emérito ya que, según tenemos entendido, no está pasando por su mejor momento. Se siente traicionado por los ataques que según él está recibiendo a la hora de hacer público sus tegemanejes económicos y su relación de amistad con Corinna Larsen. De esta manera, esta semana será de lo más entretenida para don Juan Carlos y ya que contará con la compañía de sus dos ojitos derechos. Y es que siempre se ha comentado por Casa Real que don Felipe Vice parece más a doña Sofía y no a su padre, por lo que la relación, aunque siempre ha sido buena, es distinta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!